Anillo de voz De nuestro amor Que unió para siempre Y por toda la vida A nuestras dos almas Delante de Dios Hoy vive sufriendo No más por mi culpa Perdona lo injusto Que fui sin querer Creyendo que solo Con mucho cariño Podía darte todo Maldita mi fe Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera a los dos Soy pobre, muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miseria Te he dado dolor Y aunque yo te quiera Que vale el cariño Si no puedo hacerte Feliz con amor Si algún día recuerdas Al pobre que sueña Que lucha y se arrastra Por querer vivir Jamás lo maldigas Que al fin Fue un mendigo Que quiso elevarse Por llegar a ti ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.